Quisiera empezar por preguntarle en qué año comienza su relación de trabajo con el GIPTA. Hicimos las primeras instalaciones, si no recuerdo mal, fue en el año 2009, que fue cuando se adjudicó el primer concurso de... Bueno, que no fuéramos un adjudicatario nosotros, nosotros éramos subcontrata de la empresa TFO, TFO Sistemas y Soluciones, y nosotros íbamos de subcontrato para hacer la instalación de los equipos de GIPTA. Eso fue, si no recuerdo mal, sí, el año 2009. ¿En qué empresa trabaja usted en ese primer contacto? Yo era fundador de AppFutura. Fundador de AppFutura. La primera licitación de la que resultan adjudicatarios es la provisión de los equipos de transporte para la interconexión de 10 nodos de la red Asturcon, por un importe de 360.830 euros, firmando el contrato el 15 del 10 de 2009 y no pudiendo superar el contrato el 1 del 12 de 2010. Las facturaciones de ese contrato son de fechas 18 de diciembre de 2009, 20 de enero de 2010, 18 de febrero de 2010, 24 de mayo de 2010, 23 de junio de 2010, 30 de diciembre de 2010 y 25 de marzo de 2011. ¿A qué se debió el retraso? Yo esta pregunta no se la puedo contestar básicamente porque estas facturas, o sea, la relación que existía no era con AppFutura, sino era con TFO y yo desconocía cuál era el intercambio de facturas entre el gestor de infraestructuras y TFO. Yo era simplemente un subcontratado de TFO para realizar los trabajos. O sea, que yo no sabía con TFO cómo se facturaba ni nada, porque no tenía acceso ni, de hecho, a los márgenes que TFO ganó en el proyecto. Por lo tanto, no desconoce si a TFO se le impuso alguna penalización por este retraso. Bien, pensaba preguntarle precisamente por otra situación similar. Hay un concurso denominado Provisión de los Equipos de Transporte para la Implantación de los Servicios de Autoprestación. Hospitales, unos hospitales. En el que resultarán adjudicatarios por un importe de 657.000 euros. Y el contrato también firmado el 15 de enero de 2010 no podía superar la fecha del 16 de abril de 2010. Sin embargo, la superó ampliamente. Todas las facturaciones de ese contrato son posteriores. Me gustaría puntualizarle que yo, o sea, no soy TFO. Entonces, el adjudicatario fue TFO. Y las relaciones entre TFO y HIPA a nivel facturación, yo era una subcontrata dentro del proyecto. Y por tanto, no sé ni si habían penalizaciones, ni si no habían penalizaciones, ni cuando se hacían las facturas, ni nada. Nosotros teníamos una programación de trabajos, la cumplíamos, y la gestión del proyecto, de hecho, no la llevaba ni yo, la llevaba personal de TFO. Por eso le digo que no son adjudicaciones a mi empresa, y por tanto, en este sentido, no le puede ayudar. ¿Usted sabe en qué se diferenciaban ambos concursos? Esto quizá puede contestármelo. Sí, sí, sí. ¿Me lo puede decir, por favor? Sí, claro. Bueno, el primer concurso era los servicios de extensión de la red de fibra óptica del HIPA dentro de Asturias, la extensión hacia Cantabria y hacia Galicia, que era para conectar los 11 pueblos que se incorporaron a la fase de ampliación una vez cubiertas las cuencas mineras. Y el proyecto de servicios de autoprestación era la interconexión de 12 hospitales, 12 me parece, me parece que eran 12 hospitales, a la red, porque eran servicios que el HIPA ofrecía al Principado de Asturias. Le iba a preguntar, porque me sorprendía esto, le iba a preguntar si era que existían dos redes. Yo tenía entendido que la red era única. Es red única, sí que es cierto que es red única, pero, de hecho, los equipos son diferentes, por ejemplo. Los equipos que se montan en... Si quiere, puedo entrar en los tecnicismos, porque me los conozco bastante bien. Lo que me interesaba saber es por qué no se pudo sacar con una única licitación. Porque son... O sea, yo, bueno, desconozco... ¿Lo puede explicar? Sí, desconozco si HIPA tenía la encomienda de gestión de la interconexión de los hospitales en el momento en que lanzó la primera licitación. Eso lo desconozco totalmente, ¿vale? Pero, en cualquier caso, el primer proyecto era una interconexión de 11 municipios para ofrecer servicios de red de acceso, ¿vale? De que los residentes pudieran conectarse y acceder a Internet. Y el otro concurso era un concurso en el cual se instalaban equipos específicos, o sea que, en realidad, sí que es como una red por encima de la red existente, para interconectar los hospitales. Los criterios de diseño de una red y de otra también eran completamente diferentes porque, por ejemplo, las redes de hospitales son con alta redundancia. En cada hospital se estaban montando cuatro equipos para que, en caso de cualquier fallo, el sistema continuara en operación. Y la red de autoprestación, la primera red, ¿vale? La red de interconexión de los 11 municipios eran con unos equipos con unas especificaciones y una gama diferente. Para mí tiene sentido que sean dos contratos porque uno es una red y el otro es otra red que sí que es cierto que aprovecha partes de esa red, pero que tecnológicamente también es muy diferente. Porque hasta los equipos son diferentes. Los equipos que hay montados en la primera red son de la serie de Transmode Systems que se llama TS Series, que son los equipos de transporte óptico de capa 1. Y, en cambio, los equipos de interconexión de hospitales es una serie diferente que se llama TM Series, que son equipos de nivel 2. O sea que las especificaciones de unos equipos y de otros son también diferentes. Gracias. ¿Usted tenía interlocución directa con el GITPA? Sí. ¿Y quiénes eran sus interlocutores a nivel técnico? Hablaba con César, principalmente con César Rodríguez y, bueno, con Enrique García Abraña también para la parte de sistemas. Y, bueno, ya está, en realidad con ellos. Y, bueno, también con la gente de planta exterior. Pero, bueno, cuando hacíamos las instalaciones, porque hice las primeras instalaciones en el año 2009, coordinábamos también las actuaciones con nodos. Y, bueno, pues me acuerdo de algún chico que se llamaba García Nespral y otros trabajadores del GITPA. En ese concurso al que hacíamos referencia, o esos concursos, bajo su punto de vista técnico, yo quería preguntarle si la solución ofertada por TFO era la mejor cualificada técnicamente. No sé si usted puede darme y hacer alguna evaluación al respecto. Seré poco objetivo, ¿no? Porque yo me dedico a trabajar con estos equipos. Pero sí, la verdad es que nosotros, a ver, estamos desarrollando muchos proyectos con Transmode y la verdad es que yo creo que es importante mencionar el tema de que ha sido una solución que ha sido desplegada desde el año 2009, que está funcionando actualmente sin ningún problema. Han habido temas en el GITPA que han evitado que hayan estado equipos soportados y, sin embargo, pues los equipos están respondiendo bien y funcionan de manera correcta. Pero ya le digo, yo no soy muy parcial porque me dedico un poco a trabajar con estas soluciones, pero la verdad es que desde el punto de vista objetivo son equipos que funcionan muy bien y la solución técnica yo creo que era la adecuada en su fecha para los requerimientos que el GITPA pidió. Quisiera preguntarle, todas estas ofertas, si no me equivoco, fueron firmadas por don Xavier Suñerdeu. Xavier Suñerdeu era el gerente de CFO, sí. Y, corréjame si me equivoco, la Sociedad Futura Internacional de Soluciones, también, esta persona está en esta sociedad en la futura, ¿verdad? Sí, 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 ahora ya no, ahora ya no era. Ahora ya no. No, porque cuando TFO quebró, pues decidí yo comprar su parte y quedarme yo como gerente y como propietario, bueno, y ahora hay otros socios. O sea, que esta persona solamente estuvo con usted en la futura en el tiempo que TFO se mantuvo. Hasta que, sí. Hasta que quebró. Hasta que quebró. Vale, me llamaba la atención porque en 2014, estando los equipos comprados en los dos contratos en periodo de garantía, todavía se realiza una cesión del contrato de TFO a Futura. Claro, cuando TFO quebra. Bueno, el concepto de quebrar, concurso de acreedores, etcétera, etcétera, situación de insolvencia y ahora ya, pues no sé, ahora está en fase de concurso y ahora no tiene operaciones ni nada. En el ejercicio 2010 hay al menos dos contratos menores que nos llaman la atención. El primero de ellos, de fecha 29 del 3 de 2010, es un contrato de suministros que especifica instalación y puesta en marcha de la fase del proyecto de autoprestación en los hospitales de Cabueñes, Jove y Builla y posterior instalación. Actuaciones en hospitales para reforma, diseño, anillos, FEO por 13.960 euros y anterior a la finalización de la licitación abierta de implantación de los servicios de autoprestación. ¿A qué se debía este contrato? ¿A quién era ese contrato? ¿A Futura o a TFO? Si no me equivoco, Futura. Recuerdo haber tenido un contrato firmado en el año 2010 con el HIPPA, pero se lo puedo revisar, se lo digo porque TFO era el contractor del HIPPA, entonces tenía poco sentido que nos contrataran directamente algo a nosotros. Me gustaría que lo revisara porque creo que en esa fecha nosotros no teníamos ninguna relación. Me gustaría preguntar precisamente porque Es que no tiene mucho sentido porque No, disculpe, es con TFEO, con TFEO, perdón. Sí, 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 es con TFEO. Es que ahora mismo Vale, y había un segundo yo le voy a preguntar porque hay dos contratos menores que nos llaman mucho la atención y yo le quiero preguntar a ver si usted nos puede dar esa información. El segundo menor es de fecha casualmente idéntica al anterior, el 29 del 3 de 2010 y es otro contrato de suministros y dice Modificación, diseño de red para conexión del hospital de Riondas por 12.817 euros. En la anterior hablábamos de 13.960 euros, este 12.817 con en igual fecha. TFEO, fue TFEO. Y en la oferta que acompaña al menor indica cambios en suministro de materiales incluidos en el proyecto de autoprestación hospitales. Sí, pues. ¿Usted nos puede decir si esto se debe a un error de cálculo en la licitación de la que en esa fecha se estaba llevando a cabo? No, no creo que sea un error. Lo que también sí que le tengo que decir que no sé si se acuerda que en esas fechas se hubieron inundaciones en Asturias y porque yo recuerdo que estaba haciendo una instalación en un hospital y al siguiente se inundó que no sé cuál fue uno de los que estaban en una zona inundable que no... Y nosotros estuvimos montando los equipos en el CPD justo... No se estropearon, ¿eh? Los nuestros porque estaban en la planta de arriba pero sí que todo el CPD se inundó. Y desconozco porque ya te le digo, ¿eh? Nosotros en la parte de facturación y adjudicaciones con TFEO no teníamos acceso si esto generó algún rediseño de la red que fuera imputable a estos contratos. Desconozco. Pero no se lo puedo... No lo sé. Bien, bueno. Con la explicación que ha dado quiere decir podría... ha dado esa explicación que podría encajar... Pero es una hipótesis y no le estoy diciendo nada. Lo cierto es que nos llamaba mucho la atención porque nos preguntábamos también qué sentido tenía contratar suministros que paralelamente parecen acordes con la solución propuesta en el contrato adjudicado, ¿no? Eso yo... O sea, lo sé porque yo estaba haciendo las instalaciones y se inundó uno de los hospitales y no sé si a partir de aquí se generaron pedidos o no. Eso lo desconozco porque mi misión en el proyecto era pues lo que me decían instalarlo y ya está, ¿no? Pero puede tener sentido. Y déjame preguntarle ¿dichos suministros debían ser exclusividad de TFEO? Porque quiero decir parece que con esos contratos menores adjudicados directamente... Entiendo que si TFEO estaba haciendo el proyecto y estaba en fase de ejecución lo normal y razonable y además si la cuantía así encaja se hagan por este procedimiento. Pero bueno, tampoco soy experto en derecho administrativo. En todo caso se están usando menores para el mismo objeto que está en concurso. Y eso nos parece relevante. Quisiera preguntarle a usted ya en App Futura ha firmado contratos con HITPA en los últimos años y tiene una relación nosotros no hemos recibido esa información usted me podría decir más o menos... Pero son los contratos de soporte de los equipos de Transmode Systems ahora en finera. Bueno, de hecho a ver sacaron una licitación abierta hace unas semanas y el viernes pasado se constituyó la mesa y hemos sido adjudicatarios del soporte. Porque claro no había más... o sea habían tres lotes equipos de acceso de la marca Alcatel equipos de acceso de la marca Ericsson y equipos de transporte de Transmode Systems y nosotros nos presentamos evidentemente al lote de soporte y hemos sido adjudicatarios. Por lo tanto ustedes quiere decir siguen manteniendo siguen manteniendo relaciones con la empresa HITPA hasta la actualidad ¿no? Por lo que usted ha comentado. Bueno todavía no hemos firmado el contrato porque nosotros estuvimos haciendo soporte y mantenimiento hasta si lo recuerdo bastante bien hasta abril del año pasado que venció el contrato y por líos varios supongo que relacionados con esta comisión no se renovaron. Entonces han habido todas las infraestructuras de todos los equipos en realidad sin soporte y en situación precaria. Ahora después de verano sacaron una nueva licitación para los servicios de asistencia técnica y nos hemos presentado y claro hemos sido adjudicatarios. Bien le agradezco que haya confirmado que efectivamente han tenido contratos con HITPA en los últimos años y me gustaría que constara en acta que nosotros no los hemos recibido a través de la documentación recibida en el marco de esta comisión de investigación y le agradezco la respuesta a las preguntas y no tengo más preguntas por mi parte. Gracias. Gracias. Gracias.